De 10 hurtos que se cometen en Colombia, 4 son de celulares. En Bogotá, la cifra llega a 6 de 10. Ya no es un problema económico, ya no lesiona simplemente patrimonio económico. Están asesinando estudiantes, están asesinando jóvenes, están asesinando humildes madres de familia en compañía de sus niños por robarles un celular. Teniendo en cuenta esta situación y el bajo índice de reporte de robos de celulares, el Ministerio de Defensa Nacional, la Alta Consejería para la Seguridad Ciudadana, los operadores y fabricantes de telefonía móvil y el Ministerio TIC crearon una gran alianza para combatir el hurto de teléfonos móviles. Nosotros no vamos a tomar unas medidas estáticas. La Asociación de Operadores Celulares, el Ministerio de Tecnologías de la Información, las Comunicaciones y la Policía Nacional estarán trabajando permanentemente, conjuntamente analizando lo que está pasando en el mercado, lo que está pasando en la calle. Para esto, la alianza resolvió que sólo se podrán vender celulares en sitios autorizados por los operadores y que no se activarán aparatos usados hasta que no se verifique que no sean robados. Ya estamos trabajando en la expedición de las normas adecuadas y esperamos las próximas semanas, la próxima semana, a principios de la próxima semana, expedir los decretos. Para hacer más efectiva estas medidas, la alianza hace un llamado a la ciudadanía para que cuando sean víctimas de un hurto de celular, lo denuncien ante las autoridades y ante la compañía de telefonía móvil a la que pertenece el celular.